Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Madre mía, menudo momentazo épico entre Paul Grants y Natalia se ha difundido hoy entre las redes sociales. Pertenece a un concierto que concedieron ya hace... ya hace tiempecillo, pero no había tenido ningún tipo de repercusión. Y de pronto nos hemos encontrado con este vídeo que vais a ver, en el que cantan la canción No puedo vivir sin ti, de una manera bastante horrorosa, he de decirlo, Pero se puede interpretar como una auténtica declaración de amor Porque ya me diréis por qué cantan esta canción, por qué la cantan juntos Y las miradas que hay entre ellos son brutales. Mirad Qué difícil, sé que te olvidas, pero llevas en mi casa ¿Cuánto? Toda la vida, sé que no tiras Tú no te irás Has colgado la bandera, te has pasado la frontera Joder, eres la reina, siempre reinarás Yo no puedo vivir sin ti No hay manera Chicos y chicas, ¿qué pensáis? Qué declaración de amor más bonita entre ambos, ¿no? Cantando esa canción, no puedo vivir sin ti Ahora bien, con las dos voces tan bonitas que tienen ambos, por lo que dan sin Natalia Y yo no entiendo cómo cantaron esta canción de esta manera tan desastrosa Me gustaríais saber vuestra opinión, chicos y chicas, dadle a like, sus gustos a este vídeo Y suscribíos, que estéis invitados